muy buenos días buenas tardes buenas noches pues hoy día pues tienes que verlo y tienes que aprender a preparar hoy pues estamos de vuelta con el tío chef ahí está el tío chef nos va a enseñar hoy día a preparar una entrada muy especial que aquí en perú pocas veces comen pues digamos 1% del perú come hay que tío ahí está como se llama fruta verdura bueno esta es familia de verduras se llama alcachofa de sobrino alcachofa bueno tío ahora si vamos a preparar alcachofa no tú sabes que tal cachofa tiene muchas propiedades y es muy bueno para el consumo pero a veces nosotros no consumimos si sobrino justamente esta alcachofa tiene muchas propiedades curativos como también tienen muchas vitaminas cambio de carne en vez que consumimos carne de vaca todas esas cosas debemos consumir esta alcachofa ahora vamos a preparar para que la gente que vean y que aprendan preparar pues nos botamos esta cabecita la pulpita sin máquina de bonito bien simpático la alcachofa después de limpiar todo vamos a escuchar bueno mientras el tío se va pelando y voy a poniendo agüita porque aquí vamos a cocinar el procedimiento va así ahí está ahí nomás ya tío a ver el sobrino ya está peladita esta alcachofa vamos a cocinar ahí ahora ahí ahorita ponemos esto por lo menos va a cocinarse unos 20 minutos ahora aquí que le vamos a echar bueno salsito al gusto nomás por lo menos eso nomás será un poquito de azúcar para darle gusto ahí está un poquito de azúcar limoncito vamos a echar también eso para que le da a gusto la pulpita de alcachofa ahí está para que salga riquísima mira que fácil no necesitamos muchos ingredientes carita lo soltamos para que da sabrosito también vamos a echar este vinagre vegetal también para darle gusto a esta pulpita de alcachofa más o menos una cupita nada más vamos a pelarte novia moscada para nuestra salsa una chancadita esto no muy molido chancadito no vamos a echar a nuestra salsa de bichamel paso relleno de nuestra alcachofa pero tío eso es la casita de los pitufines pero tío eso es la casita de los pitufines ah también esos moñequitos que juegan con esto casita de pitufines no bueno sobrino vamos a tostar esta harina para nuestra salsa de bichamel ahí para nuestro rellenito yo voy a mover tío no como tú vas a mover ahí está hirviendo está cocinando eso vamos a tostar con la mantequilla 200 gramos de mantequilla está salsito para adentrar a los gustos nomás echamos salsito un poquito de pimienta junto de junto y hace todo está esto como ya esta cosa ya está tostadito de nuestra ladranita ahora vamos a echar leche lo es necesario ahora le echamos sobre nos ahí estamos echando leche de vaca agüita caliente hirviendo está eso para que se vaya el olorcito del jodoc hemos cambiado de sartén para poder tener más facilidad de mover porque aquí se mueve pues ahora sí voy a traer los ingredientes corre hijo corre corre con cual comenzamos tío primero que los pitufos los pitufitos echamos ahí está jodocitos picaditos ahí está el perro caliente perrito caliente nueces chancadas picadas ahí está nueces no es ahí está aquí terminamos así nuestra salsa de relleno para alcachufa a los suizos ahí está listo aquí ya está ya no vamos a hacer ningún ingrediente ya está listo este listo en punto en punto está muy listo queda ahí queda ahí listo vamonos a rellenar vamos a rellenarlo ahora lo sacamos ahora ahí está yo comía en sopa de moroncito echando así su alcachofita las hojitas las hojitas claro pero así no 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 todavía nunca he comido es la primera vez que voy a disfrutar de esto a ver vamos sacándolas corazoncito esto alcachofita eh esta alcachofita tiene que quedar así corazoncito todos los esto corazon este pelitos se los saca todo ya se queda limpiecito habrá que para adentrar el relleno que hemos preparado vamos a ayudar ok 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 ah Aquí estamos batiendo el huevo para poder apanarlo. Salsito al gusto. Pasamos por la harina, así con confianza, pensamos que nos estaríamos haciendo un bollo, mira así ve, y de acá pasamos al huevo, del huevo a pan. Pan molido, te estamos apanando, para freír ya está listo. Ya sobrino, aquí el aceitito ya está hirviendo, traigan nuestros alcachufos para freírlo ya. Vamos a quitar, a ver, con cuidado, ahí está. Para la familia Delgado. Jorge Parrillo y toda su familia. Yerico Moyo Flores, para la familia Pérez. David Canchavi desde Argentina. Flor Ángela Tuberquía, para la familia Franco. Fabio Ullua, Joel Belico, para la familia Argueta García. José Peralta, Reinaldo Samanés, para la familia Canampa. Para el amigo Hugo Palomino. Por siempre, Huachipa Sagitario. Ahora vamos a servir nuestro alcachufa, rellena, y estamos despeculando con sus hojitas, y huevitos de codorniz. Ahora nuestras alcachufitas ponemos acá. Oh, qué lindo. Ahí están las alcachufas. Ahora sobrino, nuestra lechuguita adorna por los cuatro laditos. Aquí, tío, para adornar hay que tener. Sí, sí, ahí está. Ah, está así, ve. Como si fueran tallarincitos. Ahí está nuestra entrada, tío. Ahí está, esa es la comida. Algo extraño que nos comemos aquí en el Perú. Ahora comerán unas cuantas gentes. Sí. Listo. Esa es la decoración. Plato servido de alcachufa rellena en los suezos. Ahí está listo. Ahora sí, adornamos los limoncitos. Listo, tío. Ahora sí voy a probar. A ver. Ahí está nuestro relleno de alcachofa. Estilo suezo. Ahí está, tío. A ver, vamos a probar. ¿Por dónde pruebo? Por cualquier lado. Ahí está. Oh. Esto es mejor que comer que carne. ¿Dónde has aprendido a cocinar todas estas comidas? ¿Cómo hacías? Cuéntate, tío. Bueno, yo trabajé en los restaurantes nacionales e internacionales. Muchas cosas para cocinar tenemos en la memoria. Todavía no me olvido. Claro. Y ya tienes que dejarme. Yo para dejar a la otra generación. En generación vamos a dejar los ingredientes. Y para eso la gente tiene que, pues, suscribirse. Darle like. Dejar su comentario para los saluditos. Así es que muchas gracias. Hoy vamos a disfrutar una comida muy especial. Gracias, sobrino. Así es. Estaremos preparando muchos comeditas más extraños posteriores. La gente no conoce todavía. Gracias, sobrino.